Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos de YouTube, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, esta tiene que ver precisamente con la marca Ferrari, mi marca favorita de los autos de lujo y bueno, así fue la gran exposición de Ferrari del Design Museum de Londres y bueno, Londres ha acogido la que es probablemente la exposición sobre Ferrari más amplia realizada hasta la fecha reciente es el Design Museum de la ciudad, bueno, la capital británica y como sabemos, se llama Under the Skin y estará hasta el próximo día, 15 de abril del próximo año y hay material inédito sobre la marca, así como colecciones privadas una réplica exacta del primer automóvil de la marca Ferrari fabricado por ahí en 1947 y curiosidades como el carnet de conducir del fundador de esta marca en su Ferrari y bueno, ahora les voy a mostrar la selección seguramente, bueno, estemos ante la exposición más amplia sobre Ferrari que se ha visto en Londres hasta la fecha tiene lugar en el Design Museum de Londres con motivo del 70 aniversario de esta prestigiosa marca italiana y ofrece una retrospectiva muy completa sobre el fabricante Ferrari y bueno, la exposición tiene un nombre bastante significativo de lo que conoceremos se llama Ferrari Under the Skin Ferrari bajo la piel, traducido en inglés y muestra documentos inéditos hasta ahora y multitud de gráficos y esquemas nunca antes vistos la cita abarca desde el lanzamiento del primer auto de Ferrari el cual, como yo ya les dije, se lanzó al mercado por primera vez en el año 1947 hasta la actualidad lógicamente con multitud de referencias al automovilismo, de competición y la exposición durará hasta el 15 de abril del próximo año y bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes ah, y una cosa, antes que nada les voy a mostrar unas fotografías antes de despedirme aquí podemos ver una imagen aquí hay otra imagen más de unas réplicas aquí hay otra imagen más, bueno, un motor, un chasis aquí hay otra imagen más aquí hay otra imagen más aquí un monoplaza antiguo aquí un Ferrari F40 aquí el primer Ferrari el 125s que yo ya les mencioné aquí podemos ver, bueno, ahí hay un Formula 1 y hay más auto Ferrari de calle ese es el F2000 con el que Ferrari logró tanto los títulos de de pilotos como de constructores en esa temporada de la Fórmula 1 aquí bueno, otra imagen más de los chasis aquí otra imagen más aquí hay otra imagen más aquí otra imagen más aquí hay otra imagen más de los chasis ese no me acuerdo creo que ese era el Ferrari Sergio bueno, no estoy seguro aquí podemos ver el proceso de fabricación de la Ferrari, el primer híbrido de la marca italiana aquí podemos ver el Ferrari 125 a la entrada de la fábrica de la marca italiana bueno, en el año 1947 aquí en su Ferrari con el 125 aquí ese fue el primer Ferrari en ganar un un gran premio válido para el campeonato del mundo en el año 1951 bueno, esa fue victoria del argentino José Froilán González que como sabemos Ferrari obtuvo su primera victoria en la Fórmula 1 en 1951 en el gran premio de Silverstone de la mano de este piloto aquí en su Ferrari la Targa Fioreano de 1920 aquí podemos ver la celebración de Ferrari en Daytona en 1967 Steve McQueen con el Ferrari aquí el actor Steve McQueen con el Ferrari 275 GTB4 Scarletti en 1967 aquí podemos ver aquí podemos ver a unos mecánicos trabajando con el Ferrari de Fórmula 1 156 aquí podemos ver el Ferrari del aquí podemos ver un boceto el Ferrari 166 195 aquí podemos ver un anuncio de la escudería Ferrari del año 1933 aquí un boceto frontal del año 1945 del primer del primer vehículo de la marca aquí el boceto lateral bueno yo ya lo dije el primer Ferrari de la historia el 125S aquí un boceto del F-150 aquí un boceto del Monoplaza Ferrari 412 T2 de la temporada 1995 Fórmula 1 aquí podemos ver la creación en arcilla del Ferrari J-50 esta es una foto de los mecánicos del equipo Ferrari Fórmula 1 en el Gran Premio China del año 1017 de este año aquí podemos ver al piloto Jody Chester el que fuera el último campeón con Ferrari en la Fórmula 1 hasta Michael Chumagen en el año 1000 aquí celebración del del aniversario número 20 del 250 GTO aquí aquí hay una concentración de Ferrari bueno en el autódromo Gialami de Sudáfrica por los 50 años de la marca italiana aquí podemos ver el Ferrari GTO que fue presentado en el Salón de Ginebra el año 1984 aquí podemos ver al cantante Mick Jagger de la banda rockera británica los Rolling Stones visitando la fábrica Ferrari para recibir su modelo GTO aquí una parte trasera del famoso la Ferrari bueno como todos sabemos el auto el primer auto híbrido de la de la marca italiana aquí el Ferrari Enzo lanzado en el año 1003 aquí podemos ver bueno ese es el techo ese es el techo del primer parque temático sobre Ferrari el Ferrari World de Abu Dhabi que se inauguró en el año 1010 es decir hace casi 7 años el túnel de viento para vehículos a escala 1-3 aquí el proceso otro imagen más del proceso de fabricación del famoso la Ferrari aquí proceso de fabricación de otro auto en este caso el California y la última maqueta en resina de el 348 TV del año 1990 y bueno eso es lo que quería compartir con eso tanto de información como fotografías y bueno adiós camifuera chiquita